que ya el puente tiene forma y tiene forma de unión, de unir a dos ciudades hermanas. Según el tráfico que va a recibir serán aproximadamente 20 mil vehículos entre ida y vuelta, pero me informan también que para el año 2040 esta cantidad se duplica, serán 40 mil vehículos entre ida y vuelta que va a tener este puente, que va a tener que soportar este puente. Y seguiremos, alcalde de Daule, construyendo puentes, tanto lo que está habiendo en este momento físicamente como los puentes de amistad, en salud, en colaboración, en educación, en todo lo que Daule, nuestro pueblo hermano, también necesita.